Música Los abogados defensores del sacerdote español Antonio Rodríguez, conocido como Padre Toño, anunciaron este viernes que apelarán la resolución que dictó prisión preventiva contra el religioso. La defensa asegura que el Padre Toño es víctima de una persecución política, por lo que pedirán medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, también vamos a pedir medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a apelar esa resolución y posiblemente estamos estudiando también la posibilidad de interponer un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia. Flores explicó que aún no se puede precisar cuándo ni los argumentos que presentarán para apelar la resolución del juzgado especializado. La también abogada defensora, Mónica Pacheco, considera que existen suficientes elementos para continuar con el proceso. Hacemos una clara manifestación, una denuncia clara y formal de que esto de alguna manera es una persecución política a nuestro representado, el Padre Antonio Rodríguez López III. Queremos de alguna manera que la Fiscalía asuma las consecuencias y actúe con total transparencia, respetando el debido proceso. El Padre Toño permanece detenido por los delitos de agrupaciones ilícitas e introducción de objetos prohibidos a los centros penitenciarios. Con imágenes y reportes de Edgardo Hernández, informó para la prensagrafica.com, Gloria Flores.